Hola amigos viejeros, me encuentro en la gran Oruro en su teleférico. Acompáñenme a conocer esta gran ciudad. Después de visitar el Salar de Uyuni... ...conocido como el espejo más grande del mundo... ...junto a mi primo José Andrés... ...ahora viajamos a Oruro... ...la ciudad del carnaval. Partimos de Uyuni en la noche por medio de Flecha Norte. El camino dura entre 3 y 4 horas hasta Oruro. Acabamos de llegar a Oruro... ...vamos a tomar un taxi... ...para ir al hotel... ...o al hospedaje más bien. Nos hospedamos en alojamiento Titán... ...que reservamos con antelación. Tome en cuenta que hemos llegado durante la semana de carnaval... ...y Oruro tiene uno de los más grandes del mundo. Así que encontrar hospedaje es complicado. Llegan muchísimas personas. Una habitación doble nos salió en 600 bolivianos por tres noches. Estamos en el cuarto... ...es pequeño, tiene dos camas... ...pero es lo que hay. Conseguir hospedaje en Oruro en estas fechas es muy complicado. Además todos los precios son elevadísimos. Así que esto está súper bien. El baño es compartido. Y pues ahora vamos a dormir porque estamos bien cansados. Hasta mañana. Buenos días ya nos despertamos. Quería darme un duchazo pero resulta que no dan toallas. Asegúrense de traer sus toallas o comprar en el camino para que puedan darse un duchazo. Así que salimos en busca de toallas y también comida. Estamos buscando donde desayunar esta mañana. Vamos a buscar en los mercados o a ver si encontramos algo en el camino. Mientras caminábamos llegamos a la plaza principal de Oruro. La plaza 10 de febrero y vimos un hotel con mi nombre. Y se veía que era uno de los más nice de Oruro. Así que entramos con la curiosidad de saber los precios durante el carnaval. Nos dijeron 1.400 dólares por tres noches de carnaval. Pero también nos dijeron que aquí hay un buffet y cuesta 30 bolivianos. Alrededor de 5 dólares así que decidimos desayunar aquí. Está muy bien además tiene vistas muy buenas de la ciudad. Así que fruta, huevos, hay un montón de cosas. El buffet estaba muy bueno. También nos dijeron que había un gimnasio y sauna en el hotel. Así que fuimos a averiguar sobre las duchas. La ducha son 10 bolivianos y te dan toallas. Así que decidimos mejor ducharnos aquí. Creo que va a ser cada día mejor. Tú comes bien, bajas, te duchas, buen baño. Ya estamos limpios. Ahora vamos a conocer un poco más de Oruro. ¿Cómo te sientes? Fresh. Nuevas baterías. Ahora sí estamos listos para conocer Oruro. Estamos en la plaza 10 de febrero. Aquí se fundó Oruro. Tras varias décadas de explotación minera, Oruro fue fundado oficialmente en 1606. Estableciendo esta plaza mayor. Hoy conocida como la plaza 10 de febrero. Conmemorando la rebelión de Oruro. Lo que más destaca en la plaza es su glorieta y los animales que rodean la pileta central. Hoy alrededor de 300 mil personas viven en Oruro. Ciudad a 3.735 metros sobre el nivel del mar. Muy alto. Seguimos en Oruro, aquí está mi primo y nos acompaña ahora Vivi. Hola. Una amiga de una amiga aquí en Oruro. Una amiga de una amiga. Que nos está haciendo el favor de pasearnos por la ciudad. Llevarles a comer rico. Ah, rico. ¿Qué nos puedes decir de Oruro Vivi? En unas pocas palabras. En estas fechas Oruro es una locura. Oruro es lo mejor que existe en estas fechas, no se han llegado al lugar correcto chicos. Las calles orureñas están llenas de comerciantes que buscan hacer su agosto durante el carnaval. Al mismo tiempo se hacían los últimos preparativos para este gran evento que es el más importante de Oruro. Y que año tras año atrae a miles de turistas. La avenida 6 de agosto ultimaba detalles para el paso de los conjuntos. Ahora a comer. Vivi nos ha traído a probar los chorizos de la ranchería. Estamos en... ¿Cómo se llama el lugar Vivi? Doña Anita. Doña Anita. ¿Y cómo se destacan estos chorizos? Esta es la tradición de Oruro. En realidad todos vienen a comer estos. Si vienen por Oruro tienen que comer un chorizo de la ranchería. Viene acompañado de ensalada, pan, mote, lo que ustedes quieran. Vamos a probarlo. Hay opción en plato o en sándwich y nosotros pedimos en plato. Hay de tres precios, de 15, 20 y 25. Bueno son pedacitos de chorizo, tenemos también el pan y la ensalada pero es delicioso. Prueben chicos, les va a encantar el sabor. Así es, a ver. Qué rico. Está rico. Estos chorizos están hechos con una mezcla de carne de llama y carne de res. Ahora nos vamos a la plaza de donde obtuvieron su nombre, la plaza de la ranchería fundada en la época colonial. Alrededor de esta plaza se pueden encontrar varios kioscos que ofrecen los ricos chorizos de la ranchería. Pero no de noche. De mañana y de tarde, de noche no, nunca. ¿Y por qué? Más que todo porque te puede hacer mal, has notado el sabor, es un poco pesado. Ahora llegamos a un lugar con mucho valor histórico. Aquí se encuentra el faro de Conchupata. Justamente la bandera boliviana por primera vez se ha izado en este faro. Ha sido acá en Oruro, este faro ya estaba ahí. Obviamente está refaccionado y todo ahora. Pero es el primero donde se ha izado la bandera. Pero qué raro un faro, ¿no? Porque aquí no hay mar. Exacto, justamente. Pero es un atractivo. Y este nos cuenta Vivi que era uno de los mejores miradores antes. Pero ahora el mejor es ahí donde viene la tienda. En el camino se observaban a muchas personas celebrando. Es el viernes de Chaya, tradición del carnaval. Hoy hacen eso todas las oficinas, las empresas, bancos, instituciones. Todos los que creen en la Pachamama le rinden como que una ofrenda a la Pachamama de esta manera con las cosas. Están bien pequeños programas. Ahora llegamos al eje central de las celebraciones del carnaval de Oruro. Estoy en el templo de la Virgen del Socavón. Un lugar muy importante para la gente de Oruro y para el carnaval también. Este santuario acoge a la Virgen de la Candelaria. Más conocida como Virgen del Socavón. Porque está en las faldas del Cerro Pie de Gallo. Donde se encuentra una de las primeras minas explotadas. Y porque es patrona de los mineros. La primera imagen de la Virgen fue pintada en el siglo XVI. Cuando aquí sólo había una ermita. Pero con el paso del tiempo obtuvo más devotos. Y hoy se luce en este espectacular templo. En las inmediaciones del santuario también se encuentran los dos principales museos de Oruro. El museo minero y el museo sacro. Primero entramos al museo minero. Aquí estamos entrando al museo. Lo que fue la mina en alguna oportunidad. Debajo del santuario de la Virgen del Socavón. Inmediatamente verás la imagen de la leyenda del Chirichiri. Es una historia de un ladrón que ha muerto a los pies de la Virgen. Que es la ciudad que le ha visto a la Virgen. Cuentan que el Chirichiri robaba a los ricos para dar a los pobres. Esa es una reproducción de su muerte junto a la Virgen. Siguiendo el camino observamos indumentaria minera de diferentes épocas. Usadas para la extracción de los minerales desde el siglo XVI. Avanzando empezarás a notar varias bóvedas con estatuas de arcilla. llenas de ofrendas que comúnmente son asociadas con el diablo. En el fondo en acá en las minas el tío no tiene nada que ver. Ni con el diablo, ni con el demonio, ni con la diablada. Más bien el tío es la montaña, el espíritu de los mineros que mueren en la mina. Todo eso es el tío. Para el minero el tío es como un espíritu de los antepasados que viven en las minas. Entonces por esto para entrar a trabajar pide permiso. Invitándole coca, cigarros o alcohol. Así que pueden acercarse con confianza. Durante la colonia la imagen del tío fue asociada por los españoles con el diablo... ...por estar en el subsuelo y es por eso que a veces se le pone cuernos. Para los mineros son imágenes que representan mucho respeto y que los protegen por muchos años. Este por ejemplo tiene 16 años, el otro más grande tiene 19. Ahora ya estamos saliendo de la mina para pasar al siguiente museo. El museo sacro está ubicado en la segunda planta del santuario y muestra la historia, el folclor y la cultura orureña. Aquí destacan piezas de diferentes culturas prehispánicas y arte religiosa. Lo que más llama la atención son las máscaras del carnaval de Oruro. En especial las de la Diablada. Después de aprender mucho en los museos y despedirnos de Vivi... ...ahora vamos en teleférico a la inmensa estatua de la Virgen del Socavón. Ya compramos nuestros boletos para subir al teleférico. Si son bolivianos 15 bolivianos, ida y vuelta. Si son extranjeros el doble 30. ¿Puedo pasar? Gracias. Este teleférico fue inaugurado en 2018 y es netamente turístico. Te lleva a la cima del Cerro Santa Ana donde está una de las estatuas de la Virgen María... ...más grandes en el mundo. La Virgen del Socavón con 45 metros y medio de altura. Esta inmensa y bien hecha imagen fue inaugurada en 2013. Tiene una capilla en la planta baja y un museo en la parte superior. Estamos subiendo a las entrañas de la Virgen. En este museo encontrarás toda la historia sobre el carnaval de Oruro. Sus inicios, la historia de sus bailes, fotos de la evolución del Santuario de la Virgen... ...que a sus inicios era sólo una ermita. También cómo la Virgen del Socavón ha evolucionado con el tiempo... ...hasta llegar a su apariencia actual. Muy interesante este museo dentro de la Virgen del Socavón. También hay muchas máscaras... ...de la Diablada. Y de los diferentes bailes típicos del carnaval. Por algo la Virgen del Socavón es la patrona del folclore boliviano. Estamos bajando en el teleférico y estamos regresando al Socavón. El último recorrido del carnaval se hace en esta, la avenida Cívica. Gracias. Ese tramo es donde los bailarines demuestran sus mejores pasos... ...y la mayor energía justo antes de llegar al Socavón. Ya casi todo quedaba listo para el carnaval. Como tenemos hambre hemos entrado a comer empanadas... ...también venden salteñas... ...unos huecitos, unos pollos fritos... ...que mi prima ha pedido a ver qué tal. El carnaval ya se empezaba a sentir en Oruro. Gente de todos lados empezaba a llegar para disfrutar el fin de semana. Después de dar una vuelta fuimos al mercado en busca de algo típico. Me fui por donde había más gente. Eran los puestos que venden api y pastel. El api es una bebida caliente a base de maíz. Es maíz amarillo, maíz morado, maíz blanco. Y se mezcla. Qué rico. Y la costumbre es acompañar el api con un pastel... ...que es una especie de buñuelo. Un pastel con queso ¿no? Lo pedí con queso porque así lo pedía la mayoría. Se le echa un poco de azúcar en polvo también. Tiene que partir el pastel. A ver muéstrame. ¿Cómo se parte el pastel? Ah ya. Sí. Usted es la experta. Sí. Me encantó el pastel. También me gustó mucho el api ese líquido de maíz. Muy rico. Ahora nos estamos yendo de vuelta al hotel... ...para empezar con las celebraciones de carnaval. Eso ya será otro video. Pero por este día cerramos este capítulo de qué hacer en Oruro. Ya continuaremos otro día. Chao.